Ahora, bueno, lo que decía aquí, bienvenidos a todas y a todos los que estáis aquí participando y los ponentes que hayáis participado en el proyecto. Como sabéis, este seminario se encuadra en el proyecto Voces para una Democracia Más Sustentable de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, y el objetivo de este proyecto siempre ha sido lograr un intercambio de conocimientos, de perspectivas, de reflexiones entre los actores de la sociedad civil, tanto europea como latinoamericana, y por eso estamos hoy haciendo este seminario online que hemos titulado Arte, Cultura, Expresión y Educación en la Memoria Democrática, y nos acompañan tres ponentes que han sido participantes del proyecto y han escrito contribuciones sobre este tema que pues expondrán a lo largo de este seminario. También pues quiero recordar que todas las personas que se hayan conectado, pues os animo a que participéis y toméis parte de este seminario haciendo preguntas, compartiendo reflexiones, lo que sea, para crear pues un espacio de debate y donde todas las opiniones sean bienvenidas. y bueno, os voy a explicar un poco la estructura del seminario, cada ponente tendrá alrededor de 10 minutos para hablar, mientras podéis ir dejando preguntas, reflexiones en el chat, y luego en la última media hora hablamos un poco de las dudas que hayan surgido. Entonces, bueno, voy a presentar a los ponentes, por un lado tenemos a María Laura Videla, que es una educadora con experiencia en Argentina y también en el extranjero, se destaca por su labor en la enseñanza de la historia y la promoción de la memoria del holocausto. Desde su rol como rectora fundadora en el Instituto Ser Sion en Argentina, hasta su trabajo como diseñadora instruccional en Award Nazareth Global Education en España, Videla ha sido una líder en la implementación de prácticas innovadoras en la educación. Su compromiso con la enseñanza se refleja en su extenso historial, que incluye roles como asesora pedagógica en múltiples instituciones, así como su participación en conferencias y talleres sobre la transmisión de la memoria del holocausto en América Latina. Además, también se ha dedicado al ámbito educativo. María Laura ha contribuido al desarrollo de recursos didácticos y de plataformas virtuales relacionadas con el holocausto, como el sitio SOA Interpelados y cursos virtuales ofrecidos por el Museo del holocausto de Buenos Aires. Su compromiso con la memoria y la enseñanza se refleja en su continua formación académica y su participación en eventos internacionales sobre educación y SOA. Y la contribución que ha hecho para nuestro proyecto se titula Arte como testimonio, la experiencia de los españoles republicanos en los campos de concentración nazis y su impacto en la memoria histórica y la educación. Por otro lado, tenemos a Víctor Manuel Vargas Conejo, que es profesor de geografía e historia en el IES Isla de León de San Fernando, Cádiz. Vegas, Carmen. Vegas. Ah, perdona. Vegas, Vegas, lo siento. Vegas, y es máster universitario de paz, seguridad y defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz. Además, también es coordinador de la vocalía de didáctica y difusión de esta asociación. La contribución que ha hecho para voces se titula No hay paz positiva sin memoria democrática en las aulas. Y por último, tenemos a Luis Mariano Rendón, que es abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, presidente de la Fundación Memoria Histórica, también ha sido profesor en la Universidad de Chile y en otras universidades, y por último, sus líneas de incidencia pública desde la sociedad civil han sido la preservación ecológica y la construcción de una memoria histórica en pro de los derechos humanos. Y la contribución que ha escrito se titula Fundación Memoria Histórica, litigación estratégica para la desmonumentación de la dictadura chilena. Entonces, empecemos. Si quieres, Laura, compartir y comenzar tu ponencia. De acuerdo. Por favor, díganme si se puede apreciar la presentación. Sí, se ve. Perfecto. ¿Ahí la ven bien? Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias ante todo. Un placer estar en este momento con ustedes y con tan notables panelistas. Gracias, Carmen, también por la convocatoria a FIGGAR. Bueno, aquí desde Buenos Aires, en un día lluvioso, pensar un poco en la memoria histórica. Argentina es un país que ha atravesado, en estos últimos 40 años, un proceso muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver con la memoria histórica y a la enseñanza. La verdad que muchas veces nos cuentan que estamos en la baluarte o estamos un paso más adelante. Pero en los últimos tiempos también nos hemos enfrentado a que las nuevas generaciones nos hacen otras preguntas también. Y el pasado queda como muy alejado. Y además, también nos hemos dado cuenta que algunos temas específicos no se han dado nunca en las aulas, aun cuando muchos de los que vivimos en Argentina somos descendientes de europeos, especialmente de Italia y España, y esa historia también queda alejada dentro de los diseños curriculares. Así que la idea de este trabajo es presentarnos, presentar una experiencia, la experiencia poco conocida aquí en la Argentina a los españoles republicanos en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, con dos procesos paralelos, y ver cómo el arte emerge como medio vital de expresión y resistencia para pensar a estos prisioneros ofreciendo un testimonio único de sus vivencias, tanto para la población en general como para también los alumnos en nuestras aulas. Así que, bueno, la investigación se centra en el impacto de las manifestaciones artísticas en la memoria histórica y como potenciales herramientas pedagógicas. Entonces, examinar el arte que proporcionaron los republicanos españoles como una voz en medio de la opresión y también una forma de expresión para los jóvenes en la actualidad, que a veces estamos viviendo algunos procesos que nos parecen extraños estar viviendo en el 2024. Entonces, primero ponernos en contexto, siempre cuando trabajamos holocausto, hoy en los últimos tiempos trabajamos en el concepto de Shoah, solo por una cuestión, digamos, de ponerle bien el nombre a las cosas. Holocausto significa un sacrificio, en términos de la Biblia, no quiero andar tanto en eso, pero sabemos que el holocausto para la víctima no fue justamente un sacrificio. Entonces, el término que la comunidad, especialmente judía, ha tomado del hebreo, y hoy se entiende que tanto la Shoah como la Segunda Guerra Mundial fueron procesos paralelos, dado que el holocausto comienza en el 33 con el ascenso de Hitler al poder y, como todos sabemos, en el 39 de la Segunda Guerra Mundial. Sí, obviamente terminan juntos en 1945. Y estos dos procesos dejaron una profunda marca al siglo XX, destacándose los campos de concentración, distinguimos campos de concentración también de campos de exterminio, y en este contexto los republicanos españoles, combatientes de tal vez la mal llamada Guerra Civil Española, de los republicanos, sufrieron también las inimaginables atrocidades en estos campos. Así que, bueno, la idea del contexto es poder pensar esta historia y, en esta primera parte, pensar que la experiencia de los republicanos españoles se explora desde la detención y la deportación de miles de españoles a campos como Mauthausen, Buchenwald o Ravensbrück, destacándose condiciones de vida, la lucha por la supervivencia y la resistencia, ¿no? Es una resistencia valiente que caracteriza su experiencia. Muchas veces esta resistencia es no armada, pero hay una resistencia espiritual también que lo fortaleció. Como sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, España, bajo el régimen franquista, mantiene cierta neutralidad, vamos a ponerlo entre comillas, pero establece fuertes relaciones diplomáticas y acuerdos económicos con la Alemania nazi y hace que el apoyo económico alemán fortalezca un poco el poder y hace también, por supuesto, que haya represalias franquistas y, por eso, miles de republicanos españoles, además de los hechos que, obviamente, vivieron en España, fueron detenidos y enviados a campos, ¿sí?, con el avance alemán en Francia y la deportación fue resultado de acuerdos entre la Alemania nazi y el régimen franquista. Esto está realmente fundamentado, hay fuentes que nos dicen, viéndose, por supuesto, a los republicanos como enemigos ideológicos internacionales. Las condiciones de los campos ya las conocemos, eran atroces, con trabajos forzados, maltrato, ejecuciones sistemáticas, no muy diferentes también a lo que va a vivir la población, digamos, judía, o también otras minorías que han atravesado estos espacios. Hay muchas historias que se destacan, entre ellas las de Marcelino Bilbao, quien asistió, además, a experimentos médicos en Krohausen, y otros como Manuel Alfonso Hortels, Francisco Bernal, y segundo espadas y argas, cuyas habilidades y valentía también no le permiten sobrevivir. Y además hay algo muy interesante que también se da en esta experiencia, que es la solidaridad entre los prisioneros, que es muy clave para enfrentar la adversidad, y que muchas veces, para los sobrevivientes, que de nuevo vienen a América Latina, es encontrarse con ese hermano de campo, con muchas fuentes lo dicen, y también encontrarse en esa resiliencia de la sobrevivencia. No menor es la experiencia, y aquí también tenemos que poner, de mujeres españolas que sufrieron en campos como Ravensbrück, donde alrededor de 400 fueron encarceladas. Aquí tenemos las grandes historias que nos cuenta Mónica Álvarez, de 11 luchadoras, que a pesar de las duras condiciones sobreviven, a su compromiso especialmente por la lucha por la libertad y la igualdad, que acá también se suma la igualdad de las mujeres en este proceso, aún cuando estamos hablando de los años 30 y 40. Entonces vamos a ver que en esta lucha por la supervivencia, tanto estos hombres como estas mujeres, implica tener ciertas estrategias ingeniosas muchas veces, porque de frente a todo lo prohibido, muchas cosas se pueden hacer igual, y ahí son actos de valentía. Entonces algunos prisioneros van a expresar sus experiencias a través de la creación artística, literaria, arte, resistiendo, y aquí vuelvo a poner en marcha el concepto, ya no de resistencia armada, que obviamente que se da en este proceso, pero sí de resistencia no armada o cultural, y en muchos autores historiadores hablan de una resistencia espiritual, en los campos, y en este capítulo las bases para comprender la expresión artística y literaria de los republicanos españoles, en estos campos, lo vamos a explorar en las siguientes diapositivas. Y acá entra en juego mi doble posición como historiadora y también como educadora, porque aparecen estas formas de expresión y testimonio en los campos o en materiales posteriores a la tragedia, centrándonos ahora, pensándolo, perdón, como recursos para el aula, y las expresiones artísticas desempeñan un papel vital de importancia, y acá tenemos que pensar por qué, y en este por qué no es solamente para hablar en un público académico, sino también poder presentárselo a nuestros alumnos. ¿Por qué el arte tiene que ser un testimonio? Si bien hay mucho envergado en esto, ¿por qué el arte de los prisioneros republicanos españoles en los campos debe ser tenido en cuenta? Primero, porque es un testimonio auténtico. Las obras de arte son creadas en el propio lugar, y estas expresiones representan una fuente inigualable para comprender la vida de las personas en estos lugares de opresión, que genera empatía con un otro. Por otro lado, la humanización de las víctimas. Todos sabemos que cualquier régimen dictatorial o genocida ha querido siempre que la víctima se deshumanice. A través del arte, a través de la literatura, podemos mantener su humanidad en medio de la deshumanización que mencionaban. Y estas expresiones recuerdan que detrás de cada número, especialmente cuando se pierde la identidad, había un individuo, una mujer, un hombre, con sueños, con emociones y creatividad. El arte también, como sabemos, es denuncia de las atrocidades, es resistencia cultural, es un acto de creación, donde se pueda afirmar la humanidad, pero también la identidad cultural. Es herencia cultural, porque todas las tenemos, estas obras de arte como las que estamos viendo. Podemos destacar obras de otros, si hoy especialmente elegimos a estos tres, y por supuesto son herramientas de enseñanza, porque permiten a los estudiantes conectarse de manera más profunda con la historia, y desarrollar una comprensión más rica de los eventos para evitar continuamente lo que queremos los profes de historia, esa historia bagágica, como decimos acá, o de memoria. A través entonces de estas expresiones, los prisioneros expresan, transmiten sus luchas. Sabemos que aquí en Argentina, en otros países de América y en España, los ministerios de Cultura y Educación dan el privilegio a estas valiosas obras, especialmente cuando son donaciones. Tenemos el caso en el 2005 y el 2007, el Ministerio de Cultura de España recibe unas valiosas donaciones compuestas por obras plásticas, que lo toma la Federación Española de Portados Internados Políticos, la FEDIP, que son obras de la familia de Ángel Hernández, que ha sido como Hernán, en la ciudad de Perpiñán, y que son valoradas también dentro de las posteriores leyes. En el caso de Ángel Hernández García, como tenemos en la filmina, son obras del campo de concentración de Mauthausen, entendamos que hay una cierta responsabilidad del artista, miremos la obra, pensemos la corriente, podríamos también ponernos en curadores, pero lo importante es poder pensar en qué contexto ha hecho esta obra y con qué materiales, o como decía antes, aún cuando todo estaba prohibido, mucho podía estar prohibido. Así que en este contexto de gran magnitud, cabe destacar que esta selección de Ángel Hernández García, como tenemos, que estuvo, como le dije, en Francia, Manuel Alfonso Orteyes, que demuestra no solamente su pasión por el dibujo a lo largo de la vida, sino que también él está influenciado por algunos ideales anarquistas, y esto también lo hace llevar su ideología a ese arte, para poder pensarlo, creando dibujos, caricaturas. También hay algo del arte, no solamente que nos queda como evidencia cultural, sino también dentro de los campos, en el caso de Manuel Alfonso Orteyes, que se dedica a poder regalar este arte a sus compañeros dentro del campo de Mauthausen, de hecho, en el Museo del Memorial de Mauthausen hay parte de este legado artístico. Y Ramón Milá Serrerón también experimentó el horror de pasar años en Gusen, en el campo Gusen, donde presenta la tragedia, y donde él continúa también dando ese lugar. y acá hay que pensar también en ese tiempo, lo pongo también libre, entre comillas, para poder crear esta obra bajo el control del perpetuador o todo, digamos, quien lo perseguía. Por eso, teniendo en cuenta estas obras, y acortado por el tiempo, me gustaría seguir indagando sobre otras, pensemos en este impacto que tienen las obras en la memoria histórica y la comprensión de este periodo trágico para estudiantes, que a lo mejor aquí en mi país están acostumbrados a hablar, porque eso es ley, digamos, dentro de la ley de educación argentina, los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el secundario y más, tienen que trabajar todos los años en la última octaura cívico-crisiática militar, pero también, sí, muchas veces, este impacto en el contexto también es influenciado por el exterior. la ley de memoria histórica promulgada en 2007 en España ha sido también de gran impacto aquí en nuestro país, ¿por qué? Porque justamente desempeña un papel, obviamente, para pensar la sociedad española, pero también reconoce la necesidad continua de reparar moral y jurídicamente a las víctimas de la dictadura franquista, que muchos, ¿no?, también han venido aquí a nuestros países en el cono sur y promueve esta recuperación y dentro de esta promoción de recuperación las expresiones artísticas creadas por estos prisioneros republicanos también forman parte de esta memoria y son utilizadas como herramientas pedagógicas para cumplir con los objetivos de esta ley, ¿sí? Es decir que más allá de la ley que lo dice, también hace, permite, ¿sí?, que el arte forme parte de los atributos de la ley y en esto se entiende que hay algunas consideraciones como el respeto a la soberanía, la promoción de los derechos, el apoyo a esa memoria histórica, la colaboración en investigaciones en archivos donde también el arte juega su punto y por supuesto como desde mi lugar la promoción de la educación y la reflexión sobre estos temas en formos académicos, culturales y en la escuela donde sabemos que es fundamental y seguramente estaremos de acuerdo en que es el lugar donde tenemos que presentar. Por eso, dentro de esta investigación, la idea fundamental también es poder darles cierto acompañamiento, muchas veces los profesores, el propio profesorado tiene faltas en el conocimiento de estos recursos, de esta propia historia, entonces es poder también acercarla mediante la innovación, hoy aquí y sé que en varios países se está trabajando mucho el aprendizaje basado en proyectos, si bien es una práctica que tiene muchos años, más de 100 años, sin poder presentar ya material concreto para que obviamente los docentes en el aula junto con el diagnóstico grupal que tengan de sus alumnos puedan ir modificando. Entonces, dentro de esta investigación se elaboró un material que se llama Voces Artísticas a través de las obras de Ángel Hernández García en el campo de concentración como presenté anteriormente. La idea es poder pensar no solamente, por eso se piensa en el ABP, no solamente en poder estudiar estas temáticas en el área de historia. ¿Por qué? Porque, como lo dicen las leyes, aunque no soy especialista obviamente en esto, pero como lo dicen la mayoría, o como ciudadanos y no solamente como profesores o como personas que nos dedicamos a la memoria histórica debemos transmitirlo, sino que todos los profesores, no solo los de historia, debieran estar trabajando en estas temáticas. Entonces, aquí ponemos en juego en este proyecto que obviamente está publicado al profesor de Ciencias Sociales, por supuesto, para la comprensión histórica esto hay que definirlo, el tiempo, el espacio, a la expresión artística y la creatividad hacia las artes visuales en todos sus sentidos, a la comunicación y escritura que tanto nos cuesta con los estudiantes últimamente, la ley y la literatura, en pensar diálogos en testimonio, en estos diálogos para generar debates, para las presentaciones, el arte en respuesta, la investigación y la geografía, explorando estas ubicaciones donde los estudiantes pueden mapear las ubicaciones, pero también de cómo se representan estas ubicaciones y por supuesto, hoy en día lo que atrae a muchos de nuestros alumnos la tecnología y la informática, pensar una historia digital donde los estudiantes con herramientas digitales también se comprometan en la difusión y por qué no pensar en la música, en la danza, en esos sonidos del pasado donde también podemos expresar las emociones transmitidas por las obras, en este caso, de Hernández Díaz y creando distintas cuestiones importantes para generar un producto final, el OPP siempre trabaja sobre un producto final, la idea es pensar en un producto que se llama Memorias Plasmadas, el testimonio de Ángel García, aquí en la Argentina hubo algunos desarrollos pero queremos pensarlo como un núcle del ABP también como algo que impacte dentro de algunos de los colegios pero también que se difunda en el exterior a lo comunitario con galerías de arte estudiantil, con documentales multimedia, libros interactivos, diálogos de testimonio en vivo, todavía podemos llegar a encontrar, mapa interactivo de comunicaciones como una meta importante. Laura, si puedes resumir un poco resumiendo, hay mucho para hablar y les pido disculpas a quienes me continúan. Es que así nos acotamos un poco al tiempo y si no, al final... Sí, 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 les pido mil disculpas. Así que bueno, la idea de este proyecto es explorar la complejidad de la experiencia de los españoles republicanos en los campos de concentración nazis, destacando el papel fundamental del arte en su opción y la resistencia y por supuesto pensar en una unidad didáctica y un proyecto para que respaldar a nuestros colegas que tienen que estar en las aulas y por supuesto seguir transmitiendo estos eventos que nos hacen fuerte a nosotros como ciudadanos del mundo, ¿sí? Y especialmente a mí emociona mucho porque mi abuelo es emigrante español aquí en la Argentina y estas cosas sé que lo valoraría mucho. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Disculpes el tiempo. Muchas gracias Laura. Víctor, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, tenéis pensado. Bueno, habías dicho que iba a empezar Luis Mariano en el siguiente, ¿no? Vamos, no me importa coger el turno ahora. Vale, pues empieza tú, sí. Vale, perfecto. Bueno, el título de mi ponencia, ya lo has dicho tú, se llama No hay paz positiva sin memoria democrática en las aulas. La paz positiva, habría que hablar de ella como concepto acuñado por el politólogo noruego Johan Galtung que dice que la tarea positiva del trabajador por la paz es la construcción de la justicia y el desarrollo para que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. la paz positiva es una paz perdurable, es una paz continua, es una paz que se consigue creando un armazón democrático en la sociedad, en este caso en la que me compete que es la sociedad española y a la que la memoria democrática puede contribuir bastante. En ese sentido, todo lo que es todo lo que supone la verdad, la justicia y la reparación que son las bases de la memoria democrática aquí en España va a contribuir a que en España haya una madurez democrática capaz de enfrentarse a retos futuros que desafíen la paz y la estabilidad en nuestro país. Una vez aclarado eso, es importante empezar con el trabajo del profesor en las aulas y en los centros educativos. El trabajo del profesor está totalmente respaldado por un marco legal que me gustaría citar, es la ley estatal 20-2022 que mejora aquella ley nombrada por Laura anteriormente, la ley 2007 y esa ley en su artículo 44.1 dice exactamente lo siguiente, el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. Esta ley está complementada con otra ley autonómica que también me compete que es una ley andaluza que es la ley de 2017 ley 2 2017 una instrucción que sale de esa misma ley en 2019 y un plan andaluz 1 y 2 de memoria democrática que se completará en 2027 así que hay recorrido legal para que los profesores y profesoras de los centros educativos trabajen sin problemas y con gran tranquilidad la temática de la memoria democrática en las clases ¿no? Entonces entrando ya en materia es fundamental saber qué tres principios básicos se plantean a la hora de dar memoria democrática en los centros educativos el primero es la exposición de los hechos objetivos la veracidad la verdad hay que exponer a los alumnos y alumnas los hechos históricos ocurridos a raíz de 1931 es fundamental esa objetividad en segundo lugar es la concienciación del alumnado sobre la injusticia que todavía sufren miles y miles de víctimas del franquismo todo eso el conocimiento objetivo y la concienciación sobre la falta de justicia va a hacer que el alumno lleguemos al tercer principio básico que es que el alumno se cuestione realmente no rechace sino que se cuestione realmente hasta qué punto es de democrática la sociedad en la que vive para conseguir esto es necesario un método basado en preguntas y cuestiones no sólo es la exposición veraz y objetiva de los hechos sino también preguntarle a los chavales por qué el conocimiento y el entendimiento de esos hechos históricos desde el 31 es tan importante y en qué medida conocerlos entenderlos y concienciarse de todo ello puede hacer construir de una forma mucho más democrática la sociedad en la que vive dentro del trabajo de los institutos de educación secundaria es interesante recalcar el carácter transversal que tiene la memoria democrática un carácter que se relaciona mucho con otro tipo de educación en valores por ejemplo educación medioambiental educación para la igualdad educación para la paz todos ellos comparten lo que se llama educación en valores ese apartado se registra en todas las leyes educativas desde la LOCSE es decir estamos respaldados los profesores y profesoras que tratan este tema están completamente respaldados desde el punto de vista legal a continuación voy a hablar de los tres campos de actuación en los que la memoria democrática puede desarrollarse el primero de ellos lo voy a citar y después los expondré un poquito más de forma más extensa el primero de ellos es la interdisciplinaridad hay asignaturas como también decía Laura anteriormente asignaturas departamentos que pueden estar implicados en la memoria democrática no solo en el desgracia historia el segundo campo de actuación son los dos cursos que en la educación obligatoria y la no obligatoria están obligados para la redundancia a tratar los temas de historia de España en el siglo XIX XX y como no parte del XXI recordemos que estamos ya hemos cumplido el primer cuarto del siglo XXI esos cursos son cuarto de ESO y segundo de bachillerato aquí en Andalucía y por último el último campo de actuación serían aquellos niveles en los que en el currículo no se registra de manera obligatoria esta historia de España entonces en el primer campo de actuación el tema del carácter interdisciplinar de la memoria democrática hay que citar asignaturas como lengua literatura música educación práctica visual en el caso de bachillerato por ejemplo filosofía literatura y además las instrumentales también se pueden implicar son las de francés e inglés todas ellas pueden llevar a cabo exposiciones trabajos de investigación rodeados en contextos como la celebración de efemérides las efemérides son celebraciones que se llevan a cabo en los cursos escolares cada curso escolar y que algunas tienen alguna relación con la temática de memoria y otras son de carácter mucho más específico de memoria estoy hablando del día 6 de diciembre día de la constitución aquí en España día 30 de enero día de la paz 28 de febrero día de Andalucía 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora el 1 de mayo día mundial del trabajo y después otras dos efemérides que son de obligado cumplimiento legal una de carácter estatal que es el 31 de octubre día de las víctimas del franquismo y otra el 14 de junio que es el día de la memoria democrática en Andalucía bien el siguiente campo de actuación es de las dos asignaturas donde se trata el tema de la memoria democrática en primer lugar el cuarto de eso el cuarto de eso tiene un contenido densísimo hay hay muchos contenidos y muy complejos siglo XIX y XX tanto historia del mundo como historia de España imposible darlo todo hay estrategias para arreglar y solucionar eso que se dé materia en tercero de eso relacionado con su currículum pero está estoy hablando de conflictos geopolíticos estoy hablando de por ejemplo el imperialismo colonial la revolución industrial todo relacionado con la con el currículum de tercero de eso de esa forma aligeramos la temática compleja y densa de cuarto de eso para poder acabar toda la historia de España que es fundamental tenemos que recordar que muchos de esos alumnos de cuarto ya no van a volver a dar historia y hay muchísimas lagunas muchísimas entonces eso desde el punto de vista negativo pero desde el punto de vista positivo es interesante recalcar que en cuarto de eso ya hay una mayor madurez por parte del alumnado están más prestos a expresar su propia opinión y eso favorece el debate también se puede trabajar en cuarto a través de la FMLID con proyecciones de documentales tan tan interesantes como el silencio de otros otro de carácter más localista como por ejemplo Cádiz más allá del olvido la invitación de miembros de asociaciones de memoria histórica en Cádiz o en la provincia muy interesantes visita a centros memorialistas que ahora parece que hay algunos más que antes como por ejemplo la Casa de la Memoria de la Sauceda en Gimnas de la Frontera en Cádiz o la invitación a través de videoconferencias de activistas por la memoria muy muy interesantes como por ejemplo la sevillana Paqui Maqueda y la madrileña Loreto Urraca todo ello complementado en cuarto con un tratamiento de los libros de texto que bueno que han evolucionado han cambiado pero no lo suficiente hay ahora temas dedicados a la matanza de Badajoz temas dedicados a la huida también llamada desbanda en Málaga no solo a Guernica pero todavía hay conceptos que rechinan es el caso de conceptos de alzamiento los dos bandos banda nacional todo eso son conceptos que bueno necesitan ser actualizados pero pueden ser utilizados para hablar sobre ellos para ver si son contraproducentes o no después el siguiente curso donde se da la temática de historia de España es el segundo de bachillerato el problema del segundo de bachillerato es la premura del calendario de selectividad pero por otro lado por supuesto son dos años más maduros que en cuarto de eso por lo tanto se da se presta a un debate mucho más profundo interesante el debate y la crítica sobre este tema ¿por qué? porque es un tema controvertido no debería pero es un tema controvertido y es necesario potenciar ese debate el último campo de adopción serían los niveles de secundaria y bachillerato donde no existe esa obligatoriedad con la historia de España del siglo XIX y XX entonces son niveles los que se pueden trabajar por dos vías la primera es a través de las efemerides como hemos hablado anteriormente y la segunda a través de la actividad tutorial el tutor está obligado a cumplir un plan de acción tutorial en ese plan de acción tutorial hay una parte dedicada a la educación en valores esos valores están muy relacionados con la temática de la memoria democrática por ejemplo de la solidaridad la paz el diálogo el respeto mutuo la aceptación del otro es decir temas bastante relacionados con esa temática y por ahí pueden trabajar también la temática de la memoria democrática por último y para terminar me gustaría abordar un último apartado que es el tema del profesorado ya habló antes la compañera sobre la formación del profesorado pero que esto se recoge por ley la ley citada anteriormente 20-2022 de 19 de octubre su artículo 44.2 habla de la necesidad de formación académica por parte de los profesores y profesoras de educación secundaria los profesores no estamos no estamos circunscritos a hacer cursos de formación relacionadas solo con las tareas administrativas estoy hablando del curso de escénica de cuadernos de escénica que se da en Andalucía sino que también y sobre todo por responsabilidad personal y para con nuestros alumnos y alumnas es necesario el reciclar la actualización la formación continua eso que caracteriza a una ciencia como la historia y ya para concluir pues creo que estoy en el tiempo me gustaría decir que para que la memoria democrática y todo lo que ello conlleva verdad justicia reparación eso es tan necesario en la sociedad actual en España contribuya a esa a esa paz positiva contribuya a que las futuras generaciones tengan ese armazón democrático con el que encarar esos desafíos futuros que pueden plantear problemas a la convivencia política y social en España y en cualquier país es necesario el trabajo en las aulas es necesario el trabajo a través de la exposición de hechos de la concienciación de los alumnos y alumnas de que todavía hay miles y miles de víctimas que necesitan esa justicia y esa reparación y por último la llamada de atención al profesorado que son los que bueno pueden vehicular esta este activismo por parte de la alumnada y ya está yo le doy la palabra a Carmen muchas gracias Víctor que interesante además bueno a mí me toca personal porque mi madre es profesora y me he planteado mucho todo este tema y además que nosotras hemos intentado ir a colegios y bueno hemos luchado un poco porque porque esto se va a introduciendo pero queda mucho camino entonces Luis si quieres comenzar con tu ponencia aló ¿me escuchan ahí? ¿sí? ¿me escuchan? pero yo no lo escucho perfecto dime si está bien está bien silenciado se escucha bien dime si tienes problemas para compartir ya estamos ahí compartiendo pantalla parece que se ve ¿la pueden apreciar? ¿sí? sí bueno Manuel nos ha dejado una pregunta pero la leemos al final y así creamos perfecto bueno les quiero contar la experiencia que hemos tenido en Chile desde la Fundación Memoria Histórica para desmonumentar la dictadura todas nuestras realidades nacionales son distintas tenemos tenemos aspectos comunes hay países que han logrado avanzar más en esto que podríamos llamar memoria democrática pero tiendo a pensar de que tenemos todavía algunos desafíos comunes me ha tocado ver por ejemplo en el caso de España toda la polémica que se ha generado a partir por ejemplo de los retiros de el dictador de el sitio memorial donde estaba instalado y cosas similares estamos enfrentando hemos estado enfrentando en Chile a ver si me funciona esto para ir corriendo la diapositiva ahí está nosotros hemos debido por nuestras condiciones políticas y sociales recuerden que en Chile todavía tenemos la constitución de la dictadura hemos tenido procesos para tratar de sacarnos la de encima no han sido exitosos hasta el momento y por lo tanto la institucionalidad de la dictadura militar que sufrimos nosotros entre 1973 y 1990 ha marcado la historia de Chile desde entonces ya hemos cumplido medio siglo desde el golpe de estado de 1973 y la dictadura la dictadura no cayó en Chile la dictadura fue yo diría suavemente desplazada del poder central pero mantuvo el poder fáctico el poder militar fáctico ligado a la dictadura mantuvo y mantiene aún posiciones de poder que le permiten influir en lo que ocurre en la sociedad entonces no hemos tenido la suerte quizás que de lo que ocurrió en Argentina donde un poder militar que venía de la derrota en las Malvinas al parecer quedó con bastante menos poder fáctico como para poder influenciar en la transición democrática y por eso se creo yo los avances en memoria histórica en leyes y en el mismo retiro de los símbolos de la dictadura han sido mayores en Argentina de lo que hemos tenido acá acá en Chile digamos al parecer existió un pacto si no fue explícito fue implícito entre las jerarquías militares y el poder democrático que asumía donde la clase política que asumió el poder más o menos concordaron en que bien ustedes no se metan con nosotros y nosotros no nos vamos a meter con ustedes entonces las fuerzas armadas continuaron siendo un compartimiento estanco separado donde el poder democrático hizo bastante poco en materia de hacer evolucionar la conciencia militar en torno a las directrices democráticas y de derechos humanos no tuvimos no sé si se puede apreciar bien ahí un Néstor Kirchner que en Argentina le dio directamente la orden a un comandante en jefe del ejército para que retirara la foto de los de los dictadores la de Videla me parece y Piñones y en Chile no en Chile no tuvimos esa una figura y más bien la clase política fue renuente explícitamente a la desmonumentación de la dictadura al interior de las fuerzas armadas digo que fue renuente explícitamente porque desde la sociedad civil hicimos todas las movilizaciones las solicitudes administrativas formales a los gobiernos democráticos incluido este incluido el actual para que se retiraran estos monumentos a la dictadura porque supuestamente las fuerzas armadas y las policías son de acuerdo a la constitución esencialmente obedientes y no deliberantes por lo tanto teóricamente habría bastado una orden al igual que en Argentina para que los mandos militares tuvieran que eliminar todos los símbolos y el culto a la dictadura que mantenían ello nunca ocurrió al contrario se rechazaron las solicitudes que hicimos desde la sociedad civil por los gobiernos insisto progresistas no solamente los gobiernos de derecha que hemos tenido digamos también los gobiernos progresistas fueron renuentes a dar estos pasos y entonces lo único que nos quedó fue tratar de lograr por la vía de la litigación estratégica esto es esta litigación de interés público que busca producir transformaciones sociales no solamente ganar un pleito específico sino que producir transformaciones políticas y sociales a través de la sentencia de los tribunales y tuvimos que recurrir a esta herramienta entonces para lograr avances en por esa vía y les quiero contar brevemente los casos donde logramos estos triunfos a través de fallos judiciales el primero en esto de la batalla de las memorias sobre esto decir en términos conceptuales nosotros hemos vivido una batalla de las memorias la batalla entre la memoria democrática la memoria progresista y la memoria dictatorial que existe y que lucha por mantenerse entonces estamos en una batalla permanente y no ha sido como les contaba una batalla fácil el caso Manuel Contreras Manuel Contreras fue el jefe de la policía secreta de la dictadura fue condenado después de que la dictadura dejó el poder el año 1994 logró ser encarcelado por primera vez cuatro años después de que había terminado la dictadura fue condenado por más de a más de 500 años de cárcel por los numerosos crímenes que cometió algunos muy muy resonantes digamos muy impactantes como el asesinato del ex comandante en jefe del ejército de Chile Carlos Prats en las calles de Buenos Aires o el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letellier en las calles de Washington a través de atentados terroristas él fue el responsable como jefe de la policía secreta de todo esto fue condenado en varios de estos casos y muchos otros de la represión interna logramos a través de un fallo que los tribunales de justicia le ordenaran al ejército que se había negado ante nuestra petición en esto nosotros hemos interactuado a través del poder democrático de las autoridades democráticas pero como ahí no hemos tenido ningún éxito también hicimos los requerimientos directamente a los mandos militares los rechazaron y entonces teníamos como la base jurídica para entablar los juicios directamente contra los mandos militares y también contra los ministros de defensa de los gobiernos democráticos logramos que la la corte de apelaciones de santiago le ordenara al ejército retirar todas las fotografías que todavía existían a manuel contreras él fue por ejemplo director de la academia de guerra y había una gran fotografía en el en el la galería de ex directores de la academia donde estaba la foto de este sujeto condenado a más de 500 años de cárcel eso nos parecía inaceptable los tribunales acogieron nuestro nuestro requerimiento nuestro recurso un recurso de protección de garantías constitucionales y logramos que se eliminaran todas las fotografías placas recordatorios en que guardaban la memoria de Manuel Contreras una de las cosas que hemos conocido hace poco porque muchas de estas cosas estaban instaladas al interior de recintos militares por lo tanto no teníamos acceso a ello es esta placa que si ustedes se fijan es de los esta placa es una placa de mármol instalada en la escuela de ingenieros del ejército de Chile del cual fue comandante Manuel Contreras entre 1973 y 1974 a través de este fallo logramos que su nombre fuera borrado de esta placa de mármol y como ven ustedes hay un espacio ahí faltante entre 1973 y 1974 ahí decía coronel Manuel Contreras Sepúlveda entonces un poco como los romanos no es cierto esta damnatio memoria esto es de eliminar la memoria de aquellos que habían cometido crímenes contra la república acá logramos eliminar el nombre y queda ahí el espacio esto es un espacio para que cualquiera que pase por ahí se cuestione bueno qué pasó por qué no está el nombre que correspondía a ese período y pueda surgir por lo tanto la conversación acerca de eso un segundo caso que quiero compartirle que fue particularmente logró un impacto bien importante en nuestra sociedad fue el caso de Toribio Merino Toribio Merino fue el comandante en jefe de la armada fue quien encabezó el golpe de estado la armada en Chile ha sido la fuerza militar yo creo que tiene ahí algunas características comunes con Argentina la fuerza militar más influyente más conservadora y fue la que encabezó el golpe de estado de 1973 el golpe de estado no lo encabezó Pinochet desde desde su inicio sino que Pinochet fue empujado por Merino que logrando encabezar a la armada descabezando el legítimo comandante en jefe tomó el poder y le puso digamos así la pistola al pecho a los otros comandantes en jefe en términos de que daban el golpe de estado o se quedaban del otro del otro bando asumiendo las consecuencias que eso traía entonces Merino fue una figura tremendamente importante dentro de la dictadura fue siempre el segundo después de Pinochet pero todo sabiendo que tenía un poder casi equivalente y logramos que a través de un fallo también de la corte de apelaciones en Santiago se ordenara retirar esa estatua que pueden ver ustedes ahí esa estatua está al frente del museo marítimo en Valparaíso es bien interesante decir que esa estatua no venía de la dictadura Merino murió el año 1996 por ahí y esa estatua fue construida el año 2000 siendo presidente de la república el socialista Ricardo Lagos y siendo ministra de defensa la también socialista Michelle Bachelet entonces les cuento esto porque permite visualizar un poco cómo la autonomía que tenían las fuerzas armadas que han tenido las fuerzas armadas para poder rendir culto a los líderes del golpismo ya avanzado bastante el proceso democrático porque claro en dictadura podían hacer lo que querían los primeros años de la transición a la democracia también el poder era muy fuerte del poder militar fáctico pero ya el año 2000 cuando levantan esta estatua en realidad no había ningún peligro de regresión autoritaria no había ningún peligro de que los militares pudieran dar otro golpe de estado no existía ninguna condición para que ello ocurriera y sin embargo eran capaces de levantar una estatua amerino y que el poder democrático no dijera nada bueno logramos que se retirara esa estatua y se y tenemos otros juicios pendientes otros recursos para que se retiren en este caso retratos de Merino que siguen estando en la dependencia de la armada ese es un fallo un recurso de protección que en estos momentos tenemos en la corte suprema y será un fallo que debería aparecer en los próximos meses y que va a ser bien significativo porque todo lo anterior que les conté han sido fallos de la corte de apelaciones de Santiago que por diversas razones procesales nunca fueron conocidos en el fondo por la corte suprema este va a ser el primer caso el de los retratos de Merino que sea conocido por la corte suprema y por lo tanto dicte una jurisprudencia que sea mucho más vinculante de la que hemos tenido hasta ahora que han sido solo de cortes de apelaciones y otro caso que hemos ganado también en primera instancia en las cortes de apelaciones de Santiago fue el caso de los retiros de los retratos de Mendoza y de Estange Mendoza fue el policía que aparece ahí en la fotografía donde está la junta militar el policía que representó a carabineros que usurpó el mando de la policía destituyó al legítimo director general nombrado por el presidente Allende tomó el mando de la policía y se unió al resto de los golpistas para dar el golpe de 1973 bueno él tiene el caso de Mendoza es interesante porque fue destituido incluso en la dictadura no fue como Merino que hizo todos los 17 años de dictadura sino que el año 1986 por un crimen particularmente impactante que ocurrió en Chile que fue el triple degollamiento de tres profesionales comunistas se detectó que carabinero era quien tenía la responsabilidad de eso y fue destituido por el propio Pinochet es decir la presión popular fue tan grande cuando se conoció este crimen las protestas fueron tan impactantes que el mismo Pinochet para tratar de calmar un poco la situación le hizo pagar el costo político a Mendoza y fue destituido y Estangio fue quien lo reemplazó en 1986 bueno estos personajes si puedes resumir concluir así con esto con esto concluyo estos personajes tienen esos retratos en el museo de carabineros y en en la dirección general de carabineros y ganamos el fallo de primera instancia y está a la espera de lo que diga la corte suprema bueno todo esto lo hemos hecho litigando luchando contra los mandos militares pero también hemos logrado establecer un diálogo para avanzar tenemos proyectos también por el lado positivo a la espera de ganar esto hemos logrado interlocutar con la fuerza aérea también con la armada para lograr que ellos vayan haciendo las transformaciones internas y vayan dando los pasos hemos logrado conocer como internamente es difícil para muchos mandos aun cuando tengan la voluntad de avanzar porque existen otros sectores que no quieren avanzar y hemos logrado esa interlocución para lograr estos avances eso es lo que quería compartirles muchas gracias muchas gracias Luis es un tema que aquí en España también está muy presente el tema de la desmonumentación de la dictadura franquista de hecho yo hace poco fui a un pueblo no sé si conocéis Ocaña es un pueblo en Toledo y había un monumento gigante en honor a los caídos por España con toda simbología franquista y sigue existiendo y ahí se intenta pero todavía siguen habiendo estas cosas que a mí personalmente me sigue impactando muchísimo entonces bueno entiendo y me alegro mucho de todas las cosas que habéis conseguido ahí en Chile vamos a leer lo que nos dice Manuel dice saludos desde Chile en nuestro país pese que a temas de dictadura violaciones de derechos humanos y recuperación de la democracia son contenidos obligatorios de tratar en los colegios públicos y privados el profesorado encuentra a veces complicaciones para abordarlos autocensura prejuicios de las jefaturas o críticas de los padres y apoderados que tan distinto es en España que en y en Argentina no sé si Víctor si, si, claro has hablado sobre esto y María Laura que no, es una perdona Laura como quiera adelante no, no si es complicado el tratamiento de temas de memoria democrática en en un aula de secundaria un aula de bachillerato es muy complicado de hecho hay presiones por parte de padres madres hay presiones por parte de la de la directiva hay presiones por parte de la bueno de la sociedad en general pero bueno me la he encontrado a lo largo de mi carrera profesional me la he encontrado ahora está la cosa más tranquila mucho más receptiva pero sí es verdad que hay bueno hay una actitud de rechazo hacia estos temas y por supuesto la justificación de siempre va por el adoctrinamiento de que vamos a adoctrinar a los chavales vamos a guiarlos hacia un camino digamos más de más de izquierda que de derecha cuando en realidad lo que estamos haciendo es llevar a cabo nuestra labor profesional que es pues decir las cosas tal y como sucedieron y darle voz a a esas víctimas ¿no? como ya comentaba antes es fundamental que esas víctimas reciban justicia y reciban reparación y por supuesto reconocimiento ¿cómo se consigue eso? hablando del tema y concienciando sobre sobre todo aquello que han sufrido ¿no? y claro hay hay muchos obstáculos no solo en Chile seguro como dice el asistente a la ponencia sino también en en España por mucha ley que haya ya he hablado de ella por mucha ley que haya mucho adelanto legal que haya la labor es personal es del profesorado es el profesor quien tiene el profesor de lengua y literatura el de plástica el de historia también todos tienen que plantear ese tipo de temas para que se vea se visibilice ¿no? ¿no? sí sí bueno yo en mi experiencia personal desde España ahora María Laura si quieres dar una una perspectiva yo creo que en Argentina puede ser ligeramente diferente nosotras hemos intentado varias veces ir a colegios a dar charlas no solamente o sea fuera de todo el currículum escolar y no no nos han abierto las puertas incluso siendo algo con un enfoque como más europeo no solamente español pero nos han dicho que bueno pues que los padres muchos de ellos pues no quieren que les parece algo incluso partidista bueno el problema es que no lo ven como algo de derechos humanos sino como algo de ideología y ese es el problema que en España hay y que es complicado quitar no es que vamos a ver el hecho de que un país como España todavía tenga fosas comunes las que todavía no se han exhumado a muchos a muchos republicanos y a y a mucha gente que fueron víctimas del franquismo y de ese golpe de estado el hecho de que un país democrático todavía tenga en su suelo fosas comunes yo creo que eso tiene que sonroscar a mucha gente ¿no? y eso es digamos el tema de concienciación digamos el punto de atención que intentamos que el alumno reciba pero es verdad que existe mucho mucho en ese sentido y ahora mucho más porque hay partidos de ultraderecha que imponen el pin parental quieren imponer ese pin parental para que haya alumnos que no vayan a charlas de este tipo o charlas relacionadas con igualdad o con sexualidad etcétera etcétera no sé si María Laura quieres bueno aquí no es diferente tampoco la verdad que como decíamos tenemos muchos avances pero en algún momento se habló de la politización de los derechos humanos entonces hay partidos que se apoderan o que la gente cree que se apoderan en banderas entonces pareciera como que los derechos humanos son de un grupo y no de otros esto trae mucho recelo si bien también avanzamos en muchas leyes todavía vamos a escuchar voces aquí que sobre todo hoy en la vicepresidenta de la nación diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos ¿no? nosotros como hay fosas comunes también tenemos 30.000 desaparecidos todos los años por suerte aparecen eh nietos eh que fueron de abuelas de de Plaza de Mayo niños expropiados ¿no? apropiados ilegalmente que tienen alrededor de 40 50 años o sea gente que todavía no tiene su identidad eh digamos no sabe de de quién es su familia biológica eh esto tiene que ver con la politización el partidismo y después eh la batalla campal debería hacer apuestas habrán escuchado que acá le decimos la grieta si no estás de un lado u otro no sos argentino digamos eh cuando a veces no queremos estar en ninguno u otro lado lamentablemente eh esa politización de los derechos humanos de algún eh partido y de algún gobierno ha hecho también que del otro lado la verdad apuesta haya crecido en contra ¿no? de de esa politización de los derechos humanos y a veces se considera más la la situación económica que los derechos humanos y hoy tenemos un presidente que que prefiere tener eh una economía genial pero dejando de lado algunas cuestiones la semana pasada por ejemplo se cerró el INADI que es el Instituto Nacional contra la Discriminación así que sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a las minorías eh acá hay los pueblos originarios bueno eh está bastante es incómodo entonces en esta incomodidad también los docentes recurren a decir bueno tengo que dar otros contenidos no llego a tiempo el plan es otro entonces eh se hace muy difícil lamentablemente hay un camino de retroceso eh muy fuerte y tiene que ver con las intenciones y la buena voluntad de los docentes o los que le gusta más o menos las temáticas para poder abordarlos y se enfrentan también a a todo lo que decía el compañero que pasa en España no sé no sé Víctor creo que yo lo que quiero es también dejar claro que hay una diferencia entre la memoria democrática que se trata en Chile y Argentina con la que existe en España hay una hay una diferencia y es el tiempo es decir en España hay víctimas del franquismo que son las madres de aquellos bebés robados durante la durante el final de la dictadura en España hay víctimas del franquismo relacionadas con la persecución y la tortura durante la época del franquismo pero en España hay un problema muy importante y es que hay víctimas que todavía están enterradas que están en fosas comunes y son víctimas que bueno cuyos familiares ya no hijos sino nietos si quieren si quieren y si están concienciados van a trabajar para que ese abuelo salga de esa fosa común van a trabajar digo porque el trabajo no va solo con la asociación de memoria ni con esta ley va también con la implicación personal de esas víctimas de esos nietos entonces la diferencia es muy sencilla el tiempo corre y en nuestro caso corre mucho más rápido entonces la implicación de gente mayor nietos hijos de víctimas del franquismo se está viendo que bueno que está bien pero llegará un momento en el que no no consigan estar presentes cuando esa exhumación se haga esa identificación se haga es decir corre mucha prisa el hecho de que se tenga que identificar esas víctimas de las fosas comunes y el tiempo corre en nuestra contra esa es la única diferencia respecto a la memoria democrática en Chile o en Argentina yo tengo apuntado aquí algunas dudas por ejemplo entiendo que en Argentina Laura la memoria democrática está consensuada es decir o no ya me contestarás tú hay un consenso social en Argentina que diga bueno pues estamos de acuerdo en que esto se trabaje estamos de acuerdo en que esto hay que hay que encararlo hay que enfocarlo de la manera más racional y más digamos más madura posible mira si me lo hubieras preguntado a lo mejor hace cuatro años atrás te hubiera dicho que sí hoy lamentablemente tenemos unas posturas muy contrarias y volvió la lo que le llamamos la guerra de los dos demonios o sea el terrorismo de Estado se le dice que fue una guerra eso se están defendiendo tanto los dos sectores y volvimos lamentablemente como decía antes unos pasitos atrás hay algunas implicancias como decías también nosotros tenemos a madres y abuelas de Plaza de Mayo pero hace unos días también se le aportaron subsidios a estos grupos las abuelas y las madres ya también se están muriendo entonces retoman los más jóvenes pero hay reportes importantes disculpen el ruido porque yo estoy en una escuela y están saliendo los estudiantes nada nada yo ya por último y por cerrar un poco así no nos alargamos mucho más quería preguntarte Luis porque me interesa cuál es la reacción que ha tenido todo el ejército los militares en cuanto a esta desmonumentación que vosotros habéis hecho o sea cuál ha sido su reacción claro un poco lo que les comentaba al final de la presentación ha habido primero se han resistido cuando hemos hecho las solicitudes administrativas que la hacíamos la hemos hecho a los mandos militares a los comandantes en jefe de las respectivas instituciones y a los ministros de defensa o de justicia y de derechos humanos también que se supone deberían tener algo que decir al respecto bueno hemos tenido el rechazo de ello y por eso hemos debido recurrir a los a los tribunales pero paralelamente en esto es un poco como en la guerra digamos que están los combates pero también la diplomacia está actuando y también se conversa de repente logramos esta interlocución con los mandos militares entonces logramos percibir también la complejidad para estos mandos de hacer estos avances y el discurso que nos han dado en todas las conversaciones que hemos tenido ha sido más o menos miren denos tiempo digamos sabemos que esto tiene que ocurrir por ejemplo cuando hablábamos del estatus de Merino pero denos tiempo porque todavía es muy pronto y bueno nosotros decimos que ya medio siglo es suficiente tiempo como para dar estos pasos y por eso recurrimos recurrimos a los a los tribunales pero yo creo que es bueno poder tratar de no ver las cosas estar en blanco y negro y tratar de entender que también en las fuerzas armadas hay matices que no todos piensan igual y que hay algunos con los que se puede avanzar y afortunadamente los mandos militares que nos han tocado en el último tiempo han estado dispuestos a dar algunos pasos el comandante en jefe de la armada por ejemplo sin que tuviéramos que presionarlo en ningún sentido hizo un acto conmemorativo ahora en los 50 años del golpe e invitó a todos los ex prisioneros políticos que habían sido recluidos en una isla en el sur de Chile la isla Dosson los invitó a hacer un viaje allá y fueron todos y reconocieron el lugar dialogaron sobre el punto y el comandante en jefe de la fuerza armada fue capaz de decir que eso nunca más debía ocurrir en Chile entonces que el jefe de una institución como la armada diga eso es un paso relevante y creo que por eso este diálogo es una relación de lucha y de diálogo donde vamos logrando también avances a través del diálogo por lo menos parece que lo que dices tú que dentro de toda esta negativa pues hay gente que poco a poco va abriendo el camino no sé si queréis aportar alguna cosa más si hay alguien que quiere decir algo si no cortamos un poco un comentario que no no puedo dejar de hacer en relación a lo que nos explicaba María Laura sobre todo el trabajo y el concepto de la SOA o SOA no sé cómo se pronuncia me llamó mucho la atención porque significa según ella nos explicó catástrofe y es el mismo concepto que la NACPA la catástrofe palestina desde 1948 yo no sé si tú María Laura los grupos con los que trabajan han hecho alguna relación en eso ante lo que está pasando en el mundo y que todos sabemos el horror que está ocurriendo en Gaza la verdad que yo estoy bastante asociada a lo que tiene que ver con la comunidad judía argentina de hecho soy rectora de un colegio judío en la actualidad y también soy graduada y becaria de Yad Vashem que es la entidad judía de Israel que justamente trabaja en los templos de lo causto uno de los museos más grandes sobre el holocausto del mundo si las dos traducciones como vos bien decís significan catástrofe hoy yo me remito a un contexto histórico o sea Shoah es lo que nosotros hablamos del periodo histórico entre el 33 y 1945 en la Torah o en la Biblia yo no soy especialista de hecho tampoco soy judía así que no lo conozco tanto pero por lo que he estudiado aparece el concepto de Shoah ocho veces y después en algunos otros documentos talmudicos y por eso decide la colectividad tomar este nombre holocausto holocaust es más tomado desde la postura norteamericana más funcionalista entonces prefieren pensarlo como que no es un sacrificio es que los judíos no fueron como ovejas del matadero en palabras de Abba Kovner uno de los principales resistentes del reto de Vilna así que utilizan este nombre para poder pensar también la resistencia de la población judía en momentos de la Shoah hoy también esto en función de que estamos en el mundo hay una guerra en la zona que estamos hablando se está diciendo también que la intromisión violenta del grupo terrorista jamás también es una Shoah tenemos más de 134 secuestrados en territorio de Gaza todavía que no volvieron entre ellos menores y mujeres más de 100 mujeres violadas por estos grupos y también se habla del concepto Shoah después podríamos pensar también del otro lado pero sobre el concepto como me pregunta muy bien bueno pues yo creo que podemos simplemente recordar que están las contribuciones en la página web de nuestro proyecto Voces o en fibgar.org también en la página de la fundación por si queréis leer las contribuciones de tanto vosotros como todos los demás y nada daros las gracias porque ha sido un seminario muy enriquecedor a mi para y por participar en el proyecto yo creo que este tipo de espacio que a veces es complicado que salgan adelante por la temática que es yo creo que es importante y agradeceros vuestra participación que es muy valiosa muchas gracias y gracias por el espacio muchas gracias hasta luego adiós